Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño de tu amor ¿Tiene otro amor o tiene otro cariño? Di, di si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti No me niegues tu amor o tiene otro cariño de tu amor